Esta relación, esta pareja, se está burlando de RochiRD. ¿Cómo? Se burlan. Pero es que habrá pagado a RochiRD que esa gente no lo suelta. No, que nada más vive con honguitos. Ellos van a hacer un trío un día y van a invitar a RochiRD. ¿Pero qué pasó con mi amiga y hermana, mi amor, la perversa y el feo del melozo? Parece que RochiRD viajó por primera vez. Nunca había viajado. Ajá. No sé a dónde fue. Sí, es verdad, correcto. Sí, claro. Es famoso que no han viajado todavía. Ah, me limito. Los otros días. No, me había viajado los otros días. El otro día, correcto. Vamos a ver el video de todos entonces burlándose del pobre RochiRD. ¡Háganlo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo pasé allá un... Un mediato el entonces. Usted tiene que hacer playes. Para irse para allá. Jajaja. 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 Yo me fui, no hice playes. Y fue mi primer viaje. Jajaja. ¿Qué pasa, Pará? Están burlando como que él, creo que va para Colombia, donde fue la perversa. En meses pasados. Y ella dice que ella nunca hizo flyes de promoción para ir a Colombia. Mi vida, pero si tú haces... Es su primer viaje. Aunque sea por primera vez, mi amor, tú haces un tipo de promoción para eso mismo. Para que el público de ella vea que tú vas a estar allá, mi amor, y te caigan más picoteos. Puede ser también, lo que yo creo es que ellos tienen como un punto de envidia, porque con relación a la pareja melosa y perverso, para nadie es un secreto. La que está pegada es la melosa. ¿Cómo es? La perversa. Ahora, musicalmente hablando, señores, y hablando en serio, ellos ninguno de los dos se compara con Rocha. Claro. Musicalmente hablando. Musicalmente hablando. Claro. ¿Es Rocha el alcalde? Claro. Que no haya viajado. Eso le pasa a cualquiera. Una cosa, pero que tiene Rocha y que todo el mundo es enemigo de él. Todo. Debe ser eso, que le tiene endema porque está muy pegado, porque él estaba en un sitio y parece que se topó con Buloba's Family y le pasó como si... Ese perro mión. Se topó, no, more, lo ignoró totalmente. ¿Tuviste esa vaina? Sí, more, yo quedé loca, loca. Tíralo. Pero yo quiero verlo. ¿Ese es suyo o no es? ¿Eh? Mira, yo estaba en un visito el fin de semana. ¿Qué eso fue? ¿En qué restaurant era para yo coger? Hubo sabores. No, no, afuera estaba el Decreen. ¿Es verdad? ¿Esto estaba en el resort? ¿Qué es el Decreen? Decreen tiene que ver con drogas y demás. Ay, no me lo hagas, mi amor. ¿A qué fue el Decreen para allá? Crespo, mi vida. Cerme un tarjeto de molines. ¿Tú qué conoces? Mira. Sí. continúa tú que conoce mejor a rochi dime por qué que todo el mundo lo odia bueno yo te voy a decir una cosa a rochi lamentablemente lo apagó la pandemia porque antes de la pandemia era el artista más solicitado a nivel de discotecas y a nivel de bares ok cuando la perversa va a colombia que dijo que no sea flyer y rochi sí es porque rochi va en calidad de artista no va de bultero sino que va en calidad de artista va a ser un media tour para hablar de la música urbana y lo que está pasando con la música urbana específicamente con el dembow y en cuanto ahora al ignorar a bulín a loba que pasó por el frente no fue que lo ignoró de forma intencional sencillamente no se dio cuenta que era él claro que no te informan que va a estar el artista yo conozco a un loba personalmente ni es boltero ni le gusta el lobo chinche es un tipo bajo perfil y es de los pocos componentes con educación es como que yo esté en un sitio es como que yo esté sentada en un sitio y no sea en el paso y que yo no la conocí es que ellos no se llevan una vez tú y yo estábamos en un bar y el sujeto te ignoró hizo que no te vio no pero lo que pasa es que el sujeto es un mal educado y lo hizo Adrienne no 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 él después se dio cuenta que eras tú pero yo entiendo que eso fue con una intención pero que yo no comparto enrique mira si ustedes miran la imagen buloba está sentado solo buloba está sentado y al lado hay hasta seguridad de él no quieren involucrar a buloba en algo tan simple como eso porque te digo que yo no soy fanático y siempre lo he dicho públicamente de la música urbana pero de los pocos que respeto a la música urbana de esta generación ha echado blow a buloba le tengo cariño o sea son artistas que se han sabido manejar y que no a través de la controversia se mantienen tranquilos trabajando buloba no está en eso totalmente está en otro en otra posición y una cosa regresando al tema de mi amiga la perversa burlándose mi amor de rochi para mí que cuando ella fue a colombia fue a revisarse lo de las nargas recuerden que ella iba a hacerse las nargas y todo tú sabes que también ese día en el viaje se estaban burlando mucho de rochi rd porque parece que en el camino el vehículo se quedó sin gasolina entonces él ya estaba predispuesto con todo este bochinche cualquier persona que se le acercaba él estaba chivo porque de verdad en el inicio era un relajo pero después se fue a nivel personal vamos a ver cuando se quedó sin gasolina el pobre tíralo me quedé por gasolina que ando de un pandetino quedé por gasolina salió y hay un bobo pero mira la india fresca no es la perversa una cosa y tú tienes que dejar de estar fumando con honguitos primero tuve un accidente que gracias a dios Y me dice que si se junta mucho con un honguito le desbarata otra cosa también. Me imagino que honguito era que andaba en la gipeta y se la dejó sin gasolina. Ah, también puede ser.